Pero bueno, ¿sabes a mi mamá? ¡Eso! ¡Qué bonito, hijo! ¡Qué bonito! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ahhh! ¡Eso! ¡No, Diego! ¡No, Diego! ¡Qué bueno, Diego! ¡Muy bien, campeón! ¡Ole! ¡Qué bueno, hijo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Muy bien, Diego! ¡Muy bien, Diego! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Diego! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Diego! Nice Llévala, 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 eso es Síguela, síguela, claro, claro, ya te lo llevaste ¡Eh! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pare, no pare, no pare, no pare, no pare! ¡Pangale, toma,lemé! ¡Vamos! ¡Vamos, 30, 22, 19, 20! ¡Vamos!